¿Qué es el bolero Mario Salazar Ruiz? Explíquenos si les afectará una vez que sean reubicados. Bueno, ahorita principalmente nos dijo el señor Presidente Municipal que los ingenieros están aquí en este proyecto que están haciendo aquí, que primero van a techar la parte de la libertad y la victoria, entonces van a empezar a poner las bancas individuales que nos van a poner cada uno y luego van a tirar los costos. ¿Les han dicho cuánto durará estas obras? Mire, no nos han dicho cuánto durará estas obras en lo que nos tienen este proyecto que están haciendo, pero digo yo, en caso de que me tiran a mí mi kiosco donde estoy trabajando yo, donde laburo yo, por más de 24 años aquí, yo voy a tener que, como quien dice ahora sí, levantarme en armas y decir qué pasó. Yo, si no me vas a poner una manja de quimientas para trabajar, no me tires mi kiosco, porque es mi fuente de trabajo. ¿Cuántos volea al día? ¿Cuántas personas acuden a usted regularmente? Mire, ahorita aproximadamente voleamos muy poquitas personas porque es un paso muy leve que se están poniendo aquí, que nadie sabe. O sea, ahorita volveamos de perdido, puede ser ocho personas a diez en todo el día, hasta las seis, siete de la tarde. Pero cuando estaba bonito, todo ese jale, pues ya perdió, volveamos de perder unas quince personitas y eso con los clientes que tenemos de aquí, el congreso, la presidencia y toda la gente que viene por aquí. Entonces, ¿les han afectado un poco las obras? ¿Sabe de qué? Desde que empezaron febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos esos meses nos afectaron bastantísimos. Entonces, aventamos una volea a dos diario. Por ahorita sí, gracias a esta pasada que nos pusieron ya, 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 ya sacamos un poquito más de sustento. Señor, pues algo más que nos pueda agregar. No, pues nomás decirle al señor presidente municipal y al gobernador que no se olviden los boleros, que si nos van a tirar esos chocitos, que primeramente nos hagan unas bolerías ahí en la esquina para sentarnos nosotros, para atender a nuestra clientela y que no se olviden que también somos gente y somos pueblo. Como pueden ver, estamos en el lugar donde se encontraban las fuentes, aquí en la plaza, en la plaza de armas. Ahorita únicamente una cinta amarilla se puede observar alrededor de lo que fue la estructura de las fuentes. Hay paneles que nos indican cómo quedará en un futuro este lugar. Asimismo, como pudimos escuchar de voz de un bolero, pues lo que piden es que se le respete su lugar de trabajo con el fin de generar ingresos para su hogar. Las obras que se han hecho han afectado un poco la labor de los boleros, que indican que ha bajado hasta en un 30% la afluencia de personas que acuden a solicitar sus servicios. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.